Una situación particular y se pone en marcha una investigación que deja datos inquietantes, preocupantes, referidos al consumo de drogas en los colegios secundarios. Así es, hace algunas semanas conocíamos la noticia de que un grupo de alumnos de entre 10 y 11 años fue encontrado con envoltorios que contenían cocaína, listos para distribuir dentro de una institución educativa de la localidad entrerriana de Paraná. Eso, sumado también a la presencialidad y, por supuesto, el tratamiento de la ley de salud mental, invitan a hablar sobre consumo joven. Y vamos a compartir los datos de un estudio, un informe que plantea que 4 de cada 10 alumnos consumen cocaína. Le damos la bienvenida a Claudio Izaguirre de la Asociación Antidrogas de la República Argentina. Claudio, muy buenas tardes. ¿Cómo le va? Un gusto escucharlos. Un abrazo desde Buenos Aires. Claudio, los datos emergentes a partir de esa investigación son lapidarios. ¿Por qué no los repasa? Bueno, a ver, la situación de Argentina es muy complicada porque hace muchos años que no se trabaja en la cosa preventiva. Por lo tanto, hoy andamos alrededor de unos 15.000 alumnos del Código Secundario vendiendo drogas en todo el territorio nacional. Es decir, ¿por qué los pibes para la venta de drogas? Porque no pueden ser alcanzados por el brazo de la ley. El ser menores hace que sean imputables, el que sean imputables hace que puedan seguir comercializando drogas. Máxime que los ministerios de educación de todo el país tienen una orden sobre maestros, profesores y directores de establecimiento educativo que no se deben meter con el tema drogas. La excusa es que pueden poner en riesgo su propia vida los maestros y profesores. Por lo tanto, este tipo de temas no se deben tocar dentro de las aulas. Y vemos la situación en la Argentina que cada vez se va complicando más porque, obviamente, el consumidor de drogas de cuarto año, de quinto año del Código Secundario ha encontrado en la venta de drogas la posibilidad de solventar su propio consumo. Esto por una parte. Y por otra parte, lo que se empieza a ver, ya son chicos de 10, 11 años que están comercializando drogas en la escuela primaria. Y alguna vez algún señor me dijo, pero Isaguirre, un chico de 10 años, o sea, no tiene poder adquisitivo para ir al puntero y comprarle 10 papeles o 10 bolsitas. Yo digo, es correcto, no la tiene. Es el hijo de un vendedor de drogas que quiere una Play. Y entonces el padre dice, bueno, para la Play trabaja. Vendes esto entre los chicos de colegio y con tu ganancia te compran la Play o lo que vos quieras. Y ahí comienza una vida laboral por parte de los niños. Imagínense un chico de 14 años de edad que está recibiendo por día 7.000 pesos. Que lleva los 7.000 pesos a la casa. Todos los días, la madre le hace un monumento en la plaza principal. Decir, yo acabo de llegar de Carlos Casales, una ciudad de la provincia de Buenos Aires. No, creo que tenga más de 30.000 habitantes. Plagado de droga. Esta es la realidad. O sea, si Carlos Casales está plagado de droga, imagínense el territorio nacional. Yo he podido enfrentar y finalmente renunció el juez federal Soto Dávila del Federal 1 de Corrientes. Que era el encargado de distribuir 14.000 kilos de marihuana para todo el territorio nacional a la semana. Esto comprobado y dicho por el fiscal federal Jefer. Que fue quien en definitiva hizo las cosas para que este tipo renuncie. La realidad es que tenemos este problema en todo el territorio nacional. Y a una persona de bien se le acongoje el alma. Porque lo que hay es un chico en problemas severísimos. Claudio, que va a terminar en el manicomio, va a terminar en el hospital o va a terminar en el cementerio. Claudio, consultarle, porque además en el informe ustedes indican que 4 de cada 10 alumnos consume cocaína y que el consumo es aún mayor. Y 7 de cada 10 marihuana. En marihuana. ¿Cómo se llegan a esos resultados? Digo, porque es una cuestión que es muy sensible y lo que termina arrojando el estudio también es, bueno, un dato que genera profunda preocupación. Bueno, habrá que ir con un par de encuestadores a la puerta de los colegios y empezar a hacer preguntas anónimas para que los chicos digan la realidad de lo que viven y la realidad de lo que les pasa. La marihuana es creadora de paranoicos, psicóticos y esquizofrénicos. Es una droga que destroza la memoria reciente y que es la droga más difícil de dejar de todas. O sea, ¿vieron el buen marketing que tiene la marihuana? Bueno, todo lo contrario. Es decir, cuando uno analiza el fin de año del colegio secundario, los niños que empezaron a consumir marihuana en el verano anterior y que están consumiendo durante todo su primer año del colegio secundario, terminan en un 80% fracasando a marzo directamente porque no logran mantener los conocimientos, no logran retener lo que le está diciendo el profesor. Y después cuando llegan las malas notas, ¿cómo le explican a la familia que tienen una mala nota? Y eso es lo que pasa que la profesora de historia no sabe explicar y encima me tiene bronca. O sea, siempre la culpa el consumidor de drogas las echa afuera, siempre la culpa la tienen los demás. Y en este sentido, uno va mirando cómo van autoexpulsándose del sistema escolar los consumidores de drogas y llegado al tercer año de edad, estas son encuestas del Ministerio de Justicia de la Nación, donde se une en ese tercer año del secundario, después de que han consumido durante el primer y segundo año, se junta la deserción escolar con el primer delito. Y ahí tenemos un tema grave que comienza a transitar esta persona que va a estar consumiendo durante los próximos 10 años, hasta que dentro de 10 años se dé cuenta que tiene un problema con la sustancia. Pero el problema que tiene ahí es que la ley de salud mental impide la internación compulsiva de drogas dependientes, considerando la secuestro y procesando como secuestrador al médico tratante, al director de la institución, a los staff, van todos presos con una condena de 8 a 15 años de cárcel. Ustedes sostienen que es necesario modificar esa ley de salud mental, que tiene que avanzar el debate. No, no, no. Yo lo que sostengo es que la ley de salud mental debe desaparecer. La ley de salud mental no solo impide la internación compulsiva, además propone la desaparición definitiva de todos los centros de rehabilitación de adictos y de todos los neuropsiquiátricos del país, como para que tengan una idea del daño profundo que ha comenzado a ser la ley de salud mental a lo largo de este tiempo. Pero además, el problema que existe es que la persona internada va a poder darse el alta él cuando él quiera. Y acá tenemos otro problema serio. Y va a elegir cuál es el tratamiento que a él le parece que le conviene. Esto es lo que propone una ley de salud mental que mata gente. O sea, si el Pity Álvarez hubiera tenido, por decirlo de alguna manera, un tratamiento correcto cinco años antes del suceso de los tiros contra su vecino, la historia de Pity Álvarez era otra. Pero dejaron la ley de salud mental que permite que llegue primero la policía y no el sistema de salud. Es decir, cuando la persona está quebrada emocionalmente y termina cometiendo un delito, inmediatamente interviene la policía para llevarlo al sistema penal. Cuando es una persona que está enferma, que no puede razonar y que hace años que debería estar dentro del sistema de salud para cobijarlo del mismo. Pero la ley habla de riesgo cierto e inminente. Una vez que desaparece la inminencia, se lo devuelve a la casa. Es decir, cuando el riesgo es cierto e inminente, lo que hacen es internarlo por cinco días. Le dan medicamentos, baja el cuadro y lo mandan de vuelta a la casa. ¿Y saben qué hace? Cuando llega a la casa, la mira la madre con odio y le dice vos me mandaste a la policía y al psiquiatra, ya vas a ver lo que te voy a hacer. Tenemos muchas dificultades de jóvenes que han apiarado a sus madres. Y es un tema que además está en la agenda mediática también hoy por hoy y de la sociedad, sobre todo a partir de casos que han tenido tanta repercusión, como el de Chano Charpentier y su mamá hablando en los medios, y el de Felipe Pettinato. Bueno, cuestiones que están en la agenda y que se plantean... Sí, la hermana de Pettinato como la madre de Charpentier hablan de cambiar el artículo 20. Lo que hay que cambiar es el artículo 4 de la ley para que salga todo el tema de adicciones fuera de la ley de salud mental. El enfermo adicto no es un loco, es una persona que tiene que ser tratado en tiempo y forma. Y no puede haber una ley que impida la apertura de centros de rehabilitación en todo el territorio nacional. ¿Cómo puede ser que una ley proponga semejante bestialidad? Pero acá nadie se hace cargo hasta hoy. Escuchamos a la madre de Charpentier, escuchamos a la hermana Tamara, la hermana de Pettinato, pero ¿saben qué? Los diputados y los senadores se esconden abajo de la cama hasta que cese el ruido. Pero la ley hasta acá no la han querido cambiar nunca ni la piensan cambiar ahora. Claudio Esaguirre, muchísimas gracias por el contacto. Ha sido muy amable con Telediario Federal. Abrazo, gracias por comunicarse conmigo. Hasta luego. Hasta luego.